¿Tenemos todo? Sí, pero siguen insistiendo con que un agujero no es un nido. No entendemos. No podemos entender. Todavía hay mucha dificultad para poder escuchar que alguien que engendra un hijo plantee desprenderse del hijo. Estaba ahí y yo lo veía, pero también era como si estuviera en una película. Estaba adentro y estaba fuera. De eso es muy raro de explicar, pero yo no podía ser la madre de ese bebé. Como se dice, de eso no se hablaba. Hay una panza que te parió y hay otra madre, porque el rol, la función de mamá, dicha en sí mismo, mamá, es suficiente. No hace falta un adjetivo calificativo. Gracias a esa decisión de esa persona, vos sos mi hijo, yo soy tu mamá. Me contaba que esta señora le preguntó, ¿vos estás bien? Y ella le dijo, sí, yo estoy bien. ¿Te gustan los papás que tenés? Sí, sí, estoy bien con ellos. ¿Estudiaste? Le hizo un montón de... Sí, estudié. Bueno, entonces fue una buena decisión. Le dijo, yo en aquel momento no hubiera podido darte nada de todo eso. No hubiera podido darte nada de todo eso.